¡Eso es mi huevo! ¡Eso es mi huevo! ¡De banda! ¡La Tepoqueña! ¡En su corazón! ¡Muñequita! ¡Oh mi muñequita! ¡Yo te quiero! ¡De verdad! ¡Muñequita! ¡Oh mi muñequita! ¡Yo te quiero! ¡Toma! ¡Siempre había querido que seas tú! ¡Porque no he querido a nadie más! Me pongo yo al pensar que yo ya siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita, come muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, come muñequita Fue mi vida una ilusión Adiós, saludos y felicitaciones Saludos, saludos La familia gran por el night también Muñequita, come muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, come muñequita Yo te quiero de verdad Siempre había querido que seas tú Porque no he querido a nadie más Me pongo yo al pensar que yo ya siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita, come muñequita Te lo pido, me la oí Muñequita, come muñequita Fue mi vida una ilusión La vida una ilusión La vida una ilusión Ya se puede, me la oí No pasea ¡Ahhh!